Una vez más, gracias a todas las bandas, a la banda El Recodo que nos invita también una vez más, a toda la gente que hace posible que esta se esté volviendo ya una tradición. Es algo interesante el poder festejarnos nosotros mismos el Día de la Banda. A veces es complicado poner a todas las bandas en un día. Tendría que ser unos 20 días, yo creo, va a ser. Sí, definitivamente se tiene que organizar con muchísimo tiempo. Yo creo que por lo menos un año para poder que las demás bandas agenden la fecha tan importante. Pero como se me compara ya está siendo como que una tradición año con año aquí en Los Ángeles y estamos tratando de hecho, pues la oficina y las oficinas de las demás bandas ponernos de acuerdo para no nada más aquí en Los Ángeles, sino en todo Estados Unidos poder hacer un Día Nacional de la Banda, pues sería fabuloso para toda la paisanada mexicana. Hace rato, hace tiempo se hizo como una cumbia en el Coliseo. Aunque creo que se pudiera hacer ahí una banda con todas las bandas. ¿Una qué? ¿Una cumbia? Sí, son como una cumbia en el Coliseo. Aunque creo que se pueden hacer muchas cosas. Se pueden hacer muchas cosas. Es cuestión de, como dice mi compadre, una organización y para que haya más bandas yo creo que tendría que ser como una semana, como un tipo festival de una semana o se me hace que hasta más. Tal vez unos 15 días para poder acomodar todo y hacer un evento más grande. Pero por algo se empieza. Estamos haciendo el Día Nacional de la Banda y está padrísimo, la neta. Es algo diferente. Ves a todas las agrupaciones, a varias o a la mayoría de las agrupaciones que te gustan y eso es algo muy bueno para el público y para nosotros también. ¿Qué le puede decir a la arrolladora que se fue Jorge Medina? ¿A qué apoyo? Bueno, ahí en el caso de Jorge y Arrolladora, la neta, le deseamos lo mejor a los dos, tanto a la banda como a Jorge Medina. Estaríamos mal si le desearíamos el mal a Jorge o si le deseamos el mal a la arrolladora. Le deseamos lo mejor para los dos. Creo que son, la arrolladora como banda es una gran banda consolidada, una banda que tiene muchos éxitos y por su parte también Jorge Medina tiene lo suyo. Entonces, vamos a ver qué pasa más adelante. No se te olvide suscribirte al canal y por supuesto compartirlo con tus amigos en tus redes sociales. Y síguenos a través de La Remix TV. No se te olvide compartirlo. Somos La Remix TV.